Tercer Domingo de Adviento, Semana 3 del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Escucha Casa de David. La Virgen Pura se halla encinta. Dios la acaricia y la fecunda, y la hace Madre de la Vida. La Virgen Grávida nos lleva en el secreto de su dicha. La Virgen Fiel nos abre ruta por su obediencia de discípula. Espera en calma a la agraciada, con ella el mundo se arrodilla. Levanta el pobre la mirada, con ella pide la venida. Nacido en tiempos sin aurora, el Hijo espera con María. Oh Dios de amor, nuestra esperanza, cambia tu espera en parucía. A ti, Jesús, Hijo esperado, aparecido en nuestros días, con santo júbilo cantamos, ven en tu reino, ven de prisa. Amén. Mirad, vendrá el Señor para sentarse con los príncipes en un trono de gloria. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de su cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, vendrá el Señor para sentarse con los príncipes en un trono de gloria. Destilen los montes alegría y los collados justicia, porque con poder viene el Señor, luz del mundo. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su poder, dándoles la heredad de los gentiles. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás, se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Destilen los montes alegría y los collados justicia, porque con poder viene el Señor, luz del mundo. Llevemos una vida honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos, la venida del Señor. Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya, alabada al Señor sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Aleluya. Aleluya, llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llevemos una vida honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos, la venida del Señor. De la Primera Carta a los Tesalonicenses. Que el mismo Dios de la Paz os consagre totalmente, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. fieles a sus promesas. Fieles a sus promesas, el que os ha convocado, y Él las cumplirá. Muestranos, Señor, tu misericordia. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, muéstranos, Señor, tu misericordia. Oh, sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín, y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la salvación. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro con fin y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ven y muéstranos el camino de la salvación. Invoquemos a Cristo alegría y júbilo de cuantos esperan su llegada y digámosle, ven Señor y no tardes más. Esperamos alegres tu venida, ven Señor Jesús, ven Señor y no tardes más. Tú que existes antes de los tiempos, ven y salva a los que viven en el tiempo. Ven Señor y no tardes más. Tú que creaste el mundo y a todos los que en él habitan, ven a restaurar la obra de tus manos. Ven Señor y no tardes más. Tú que no despreciaste nuestra naturaleza mortal, ven y arráncanos del dominio de la muerte. Ven Señor y no tardes más. Tú que viniste para que tuviéramos vida abundante, ven y danos tu vida eterna. Ven Señor y no tardes más. Tú que quieres congregar a todos los hombres en tu reino, ven y reúne a cuantos desean contemplar tu rostro. Ven Señor y no tardes más. Ven Señor y no tardes más. Señor, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Dios, Creador y Restaurador de la naturaleza humana, que quisiste que tu Hijo, la Palabra Eterna, se encarnara en el seno de la siempre Virgen María, atiende a nuestras súplicas y haz que tu Hijo Unigénito, que ha tomado nuestra naturaleza humana, se digne a sernos participantes de su naturaleza divina y nos transforme así plenamente en hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.